Te he volvido, pero no esperas así Pero la esperamos así La esperas así De volver a ti Escuchar tu voz Y en una manera Carte el corazón De volver a ti Escuchar tu voz Y en una manera Carte el corazón Carte el corazón La, 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 la La, la, la La, 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 la Recordaré De, la, la La, la, la La hat dare Siendo mejor de hoy de mí, mejor de mí, mejor de mí.